Te dejo los puntos claros, si tú sales yo también No tiene nada de malo, que lleguemos a las tres Yo por tu lado, yo por el mío Pa' qué mando drama, pa' qué tan conmigo Mi party está heavy y el tour está encendido Dejemos la tontería, la tontería Si tú sabes que soy tuyo y tú eres mía No tiene nada de malo, que rompemos separado Luego amanecemos juntos, hasta el otro día Dejemos la tontería, la tontería Si tú sabes que eso es mío, pa' toda la vida No tiene nada de raro, que rompemos separado Luego amanecemos juntos, hasta el otro día Es mejor así, sin intensidad Lo derrumbiamos por toda la ciudad Esto es un party loco como de universidad Y cuando nos pegamos como electricidad Porque rica, 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 rica yo me pongo Tengo todos los piquitos pa' verte cachondo No te pongas problemático, respira hondo Stop, que yo no me escondo Porque rica, 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 tú te pones Cuando nos combinan las fatidas los tacones Que los dos estamos locos, este mundo supone Stop, dejemos la tontería La tontería, si tú sabes que soy tuyo Y tú eres mía, no tienes nada de malo Que rompemos separado Luego amanecemos juntos, hasta el otro día Dejemos la tontería, la tontería Si tú sabes que soy tuyo, pa' toda la vida No tiene nada de malo Que rompemos separado Luego amanecemos juntos, hasta el otro día Día Isa, 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 Isa